¡Ay, se me está quietecito, eh! Si alguien trata de volarle el equipaje, nomás me echa un rebusnido, eh! ¡Ay, no me cita! ¡Ora, bórdele, ministros! ¿Por qué no se fijan por dónde caminan? ¿Usted tiene la culpa? ¿Qué no ve que veníamos saliendo? Ah, pues tiene razón. Yo no sabía que cerra la puerta de salida del ganado. Y también salen chivos, ¿no? ¡Qué tonero! ¡Qué tas, muchachas! Acuérdate lo que dijo el jefe. Nada de pleitos. ¡Ay, sí! Lo que dijo el jefe, nada de pleitos. ¡No le saquen! ¡Helaz, peludos! ¿Qué hay, forastero? Se me nota el estilo, ¿no? Aquí nomás, looking around the place, a ver what happened, you know. ¿Qué quiere tomar? Sírvame una cerveza, beer. Que esté very fría, very cold. Nomás con la espuma aparte. ¿Cómo que con la espuma aparte? Sí, no me gusta revolver, para que no se me suba. ¿Qué? Sí, no me gusta revolver, para que no se me suba. No me gusta. No me gusta. Sí, no me gusta. Sí.